Bueno a todos, este vídeo de hoy es un vídeo que quería hacer y tenía ya ganas de hacerlo Hace unos días pues fui a una tienda de animales, pues estuve por ahí viendo algunos peces Pero no me decidí a comprar ninguno porque me gustaban muchos, ¿vale? Y tampoco voy a comprar muchísimas especies Y me gustaría que, bueno, este vídeo es más que nada para que me dijéis 6 especies que tenéis vosotros Y que os gustaría que yo tuviese también para poder hacer vídeos para vosotros sobre esa especie Porque yo actualmente, sobre todo esto me pasa, que tengo en el acuario, sobre todo en este que estamos viendo aquí Predominan sobre todo los guppies Entonces al haber solo guppies, no sé, me parece el acuario muy soso También algunas plantas quiero comprar, plantas acuáticas, si me queréis reencomendar alguna Luego tenemos, pues en este acuario predominan sobre todo guppies Me gustaría pues tener otra especie Obviamente no me digáis un pez Oscar o alguna tontería de esas Porque no tiene ningún sentido Si me decís, por ejemplo, algún tetra o alguna cosa de estas O algún pez que a mí me guste también Porque no sé, si me decís un pez, tal pez, por ejemplo Y a mí veo que no me gusta o que no queda bien en mi acuario Pues no lo voy a comprar También las especies comunes, no me digáis ninguna especie de que yo que me sé Que te valga 50 euros el pez y que te lo tengan que mandar de no sé dónde No, alguna cosilla facililla, ¿vale? Sobre todo pensad que vivo en España, ¿vale? Que la mayoría de mis seguidores pues no son de España Tenéis que pensar que al igual en vuestro país hay una especie muy común Y aquí ni siquiera se vende O sea que pensad en eso también Y bueno Sobre las plantas os quería comentar Pues plantas que no tengan un cuidado muy difícil Ya sabéis que yo hace tiempo compré una que tenía unos cuidados Pues bastante complejos, ¿vale? No eran tan fáciles como las elodeas Y como a mí no me ha gustado el tema de los abonos ni nada Porque lo veo una tontería Incluso para las plantas terrestres me parece una tontada Siendo que por la naturaleza se acaba por hacer el abono, ¿no? Porque de ahí viene Entonces yo al tener tanto pez yo creo que no me haría falta ningún abono para las elodeas Que ya veis que están súper sanas Y ahora al mover la cámara Ahí lo veis Veis que aquí en esta zona Sobre todo para que Más o menos os voy a explicar cómo va mi acuario A mí sobre todo me gusta esta zona Esta zona de la izquierda Que es donde reproduzco a los guppies Y por ahí es donde están las crías la mayor parte del tiempo, ¿vale? Luego por la zona más central Por ahí tengo algunas elodeas Pero que las cambiaré a esta esquina de aquí, ¿vale? Que será el sitio de las elodeas Y por ahí pues puedo poner alguna planta pues de gran tamaño, ¿vale? Yo que me sé Ahora no me acuerdo de ninguna Pero alguna planta que sea grande o alguna colorida Hace tiempo vi yo unas rojas Me molaban mucho Pero es eso Me tenéis que recomendar vosotros Porque yo puede que vaya a la tienda y me compre yo alguna que no me hayáis dicho, ¿vale? Pero en principio a mí me gustaría que me lo dejéseis Luego, a ver que mueva la cámara Un momentito Aquí Tenemos la zona donde están la mayor parte del tiempo los otros peces que no son los guppies ¿Vale? En este tronco pues está el comeo gachino siempre Y debajo del filtro suelen estar tanto el plecostomus como la botia Que es ese otro caso La botia nunca sale de ahí Entonces no sé si mover el filtro o alguna cosa Porque al no verse no la veo nunca Por ejemplo el plecostomus sale de vez en cuando a comer Pues que la botia solo sale por la noche o algo cuando no hay nadie Entonces no puedo disfrutar del pez como a mí me gustaría Y luego por aquí Si señalo bien Ahí tenemos a la corredora debajo del coco No la había visto nunca ahí Pero Igual va a poner huevos o algo Que no es la primera vez que pone huevos por el acuario Aunque luego se lo comen los otros peces Y también estaría bien comprar alguna que otra corredora más Porque esta últimamente como se murió Bueno se murieron sus dos compañeras Y se siente bastante solo a la pobre Entonces Yo creo que comprarle a unas compañeras en plan 4 o 5 Para que fueran en banco En banco de peces Un grupito Y estaría muy bien También veis que tengo por ahí algunas cladóforas ¿Vale? Por ahí Que de esas por ejemplo he reproducido bastante Y también son plantas Así que no me dejáis que compre cladóforas Y es pues eso Lo que os quería decir Que pues alguna especie que no sea un pez Yo que me sé Me recomendáis un tipo de gamba Pues también me la podía comprar Si no Si veis que los otros peces no se las van a comer ni nada Yo ya os digo Yo tenía aquí a las gambas Pero las intenté reproducir Las puse en Bueno Como tuve lo de navidades y todo eso Que ya vamos a volver a estar en navidades Pero en fin Todo esto es bastante antiguo Y si no sois seres antiguos del canal No sabéis ni de que estoy hablando Pues os lo explico rápidamente Yo tenía gambas en este acuario Pero como Llegó el Bueno Eran navidades y yo no me iba de mi casa Tenía que dejar el acuario Y no venía nadie a cuidarlo Y yo iba a poner aquí un comedor automático ¿Vale? Y las gambas se inventaban Del suelo ¿Vale? Entonces si los peces se comían todo lo de arriba Y no caía nada al fondo ¿Vale? Las gambas no se iban a alimentar Entonces En otro acuario que tenía un comedor diferente Que sí que caía al fondo La comida Ahí las puse Pero es que en ese Acuario estaba en un beta Y escala Entonces Como muchos ya supondréis Las gambas no duraron mucho Y cuando llevo el vino Había ni uno Por eso que comprar más gambas También estaría bien Ya os digo Más o menos El presupuesto total Para los gastos Que quiero hacer Tengo pensado Unos 50 euros En total ¿Vale? Entre plantas Peces Alguna gambas Si queréis Si veo que nadie quiere gambas Pues no hay gambas Si veo que mucha gente Quiere más peces que plantas Pues más peces que plantas ¿Vale? Eso según lo digáis Así que No olvidéis dejar este comentario No olvidéis dejar un like Suscribiros al canal Y muchísimas gracias Gracias